de la semana. Baja presión que se extiende en el noroeste del territorio. Esto mantiene el incremento de nubosidad ya que ingresa inestabilidad y humedad del Pacífico al interior de la República Mexicana. Estos sistemas están provocando que se presente nubosidad sobre el occidente ligera hacia el noroeste del territorio nacional, pero la humedad está afectando en el noroeste con lluvias, occidente y lluvias con mayor intensidad que se mantienen sobre la región sur de la República Mexicana. En algunas ciudades de México vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Para San Luis Potosí, una máxima de 25 grados centígrados. Ya no se presentan lluvias, el cielo estará parcialmente nublado. Si continúan las lluvias, en Guadalajara con tormentas eléctricas y la máxima se eleva a los 28 grados centígrados. Para la Ciudad de México, también se mantienen las lluvias con pronóstico de lluvias durante la tarde y noche. Y en Puebla ya mejoran las condiciones ya que el cielo solamente estará medio nublado sin pronóstico de lluvias y la máxima también se elevará a los 23 grados centígrados. Aquí en Nuevo León, buenas condiciones, domina un cielo despejado. Temperaturas máximas que van de los 34 a los 35 grados centígrados. En Lampaso, China y Linares. Para Doctor Arroyo, parcialmente nublado de los 13 a los 26 grados centígrados. En Coahuila, para Piedras Negras, temperatura mínima de 23. La máxima se elevará hasta los 40 grados. Una temperatura muy cálida. Es muy importante que se mantengan bien hidratados. En Monclova, de los 22 a los 38. Máxima de 37 grados centígrados. Para Torreón, con un cielo despejado. Y en Saltillo, el cielo estará con muy escasa nubosidad de los 15 a los 30 grados. En Tamaulipas, máxima de 39 para Nuevo Laredo, alcanzando los 36 grados. En Reynosa y Miguel Alemán. Máxima de 34 para Matamoros y en Ciudad Victoria. Y en Tampico, el cielo estará parcialmente nublado de los 24 a los 32 grados centígrados. En Texas, para Dallas, el cielo con muy escasa nubosidad. Se mantiene temperatura alta de 36 grados, al igual que nos y San Antonio. Lluvias durante el día para Houston, sobre todo en la tarde y noche. La máxima se eleva a los 34 grados centígrados. Al igual que en Brosville, pero aquí no se presentan lluvias, sino todo lo contrario. Un cielo con muy escasa nubosidad. En Laredo, de los 23 a los 39. McAllen y Roma, alcanzando los 37 grados. La temperatura actual al cielo de la ciudad está registrando termómetro 23 grados centígrados, humedad relativa del 78%. La presión atmosférica es estable de 1.016 milibares. El día de hoy miércoles, tal y como ya le hemos pronosticado aquí en Info 7, se esperan buenas condiciones y el termómetro se elevará hasta los 34 grados. Dominará un cielo despejado. Así, señora, que aproveche este día para lavar la ropa. Y también para todos los que no hemos lavado nuestro coche, hay que lavarlo ya que durará limpio varios días de esta semana, a excepción del día domingo que ya empiezan a registrarse ligeras lluvias durante la tarde y noche. Este jueves, parcialmente nublado, 22 a los 34. Buenas condiciones para salir a hacer ejercicio durante las mañanas o por la noche. El día viernes, un cielo con muy escasa nubosidad, de los 23 a los 33. Estas mismas temperaturas se mantienen para el día sábado con un cielo parcialmente nublado. Y como les acabo de comentar, sí se esperan lluvias para este domingo, sobre todo en la tarde y noche, pero se mantienen las mismas condiciones en cuestión de temperatura. El lunes de la próxima semana, ahora sí, se presentará un cielo completamente nublado y lluvias en la mayor parte del día. La temperatura mínima será de 22 y la máxima llega a los 33 grados centígrados. Les recuerdo que la fase luna actual es una luna llena que dará cambio a cuarto mingo antes de este próximo 27 de junio a las 13 horas con 19 minutos. La salida del sol fue a las 6 con 51 y la apuesta será a las 20 horas con 35 minutos. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto saludarlos. Que tengan un muy bonito día.